Sonriente, que ha llegado aquí intercambiando opiniones con Jorge Martín, ¿qué os habéis dicho? No, no, me decía que si te da mucho calor la moto, porque ya sabe que es uno de los problemas de la PRI, le he dicho que es impresionante, que es una de las asignaturas a mejorar, y me dice, bueno, mejor que te quemes tú que yo, le digo, sí, pero te recuerdo que el año que viene tu moto es mi moto, o sea que, pon para hoy, hambre para mañana. ¿Y por qué esta vez, o en este fin de semana, por ejemplo, has podido acabar en el podio, independientemente de la caída de mar, pero me refiero, te has clasificado cuarto en parrilla, estás en el podio de la sprint, en un circuito que tú decías, de los que más os cuesta. Sí, la verdad es que en Time Attack y con el neumático blando en las sprints estamos siendo muy, muy rápidos. De todas maneras, es probablemente uno de los mejores sábados de mi carrera deportiva, porque en esta pista, con la Aprilia, pero yo sobre todo, que no consigo frenar bien la moto en las curvas tan cerradas, hemos trabajado mucho, hemos hecho un cambio de posición muy grande en la moto, incluso la Chicana he dejado de hacerla en primera para hacerla en segunda, muchos cambios, y la vuelta que he hecho en el crono ha sido brutal, 28-3, y luego aguantarles a las tres Ducatis la primera mitad de carrera, estoy muy, muy, muy contento, y mañana sé que con la media será difícil, nos cuesta mucho parar la moto, pero ya te digo, muy contento para estar en Austria, ni en el mejor de mis sueños. Hablas de la media trasera para la carrera de mañana, con ese neumático, ¿dónde estás más lejos de las Ducati que hoy, por ejemplo? Es sin pararla, no conseguimos pararla en la última parte de la curva, y nos vamos un pelín largos de línea, entonces cuando toco el gas estoy 10-15 grados más inclinado de lo que debería, y eso se traduce en que básicamente te cargas el neumático delantero, y sobre todo el trasero, porque aceleras bastante más inclinado, es una asignatura pendiente entender cómo parar la moto, y en esta pista es primordial, básicamente solo haces más que parar la moto. Hemos mejorado bastante, cambiando el setting de ayer a hoy, pero para parar mañana las Ducati será casi imposible, aunque como en Silverstone estoy muy orgulloso de haber sido un poco la alternativa. Gracias.